y hablando de cancelaciones Dios como hilamos donde quiero ir es el tema de cancelaciones porque has comentado que durante los primeros 6 años que creabas contenido no lo llevabas muy bien, luego ya al último te adaptaste porque era eso o dejarlo prácticamente no, y entonces claro yo esto lo he vivido mucho también con Nimu que me doy cuenta de que no es lo mismo que te intenten funar siendo hombre que siendo mujer en redes al menos en la actualidad, yo veo y lo he hablado con otras personas, también muchas de ellas mujeres y me lo comparten, tienen esa visión entonces quería abrir este melón para ver si desde tu perspectiva es así, si hay una diferencia entre que te cancelen siendo mujer o que te cancelen siendo hombre porque incluso, y te voy a rizar el rizo yo he percibido, que a lo mejor es un caso aislado, que las mujeres tienden a ser mucho más duras y exigentes con otras mujeres que no con los hombres cuando hay una cancelación es decir, a mí, rara vez una mujer me dice algo malo es como, se la pelo, literalmente pero por ejemplo a Nimu le han venido muchas mujeres un porcentaje significativo no digo en cantidad, sino en porcentaje de lo habitual para meterse con su físico para meterse con esto y es como pero, pero, o sea, ella les decía a veces pero tú, mejor que ninguna tendrías que estar apoyándome en plan, ¿cómo vamos a criticar el físico? o sea, es como con las inseguridades que hay y todo ¿no? ¿crees que realmente hay una diferencia notoria? vale, y es que aquí hay muchas cosas que comentar no sé por dónde empezar Dios mío Dios mío, no colapses, joder joder, esto es muy complicado empezando por punto número uno háblale por favor al micro yo creo que lo pones de sombrero, ¿sabes? yo creo que estamos de acuerdo y con distancia ¿así? así yo creo que está bien vale, muy bien yo creo que estamos de acuerdo que una de las cosas en las que se nos ha educado a todos es esto es cosa de niños esto es normal en niños si el niño viene y te tira del pelo si te levanta la falda si se pegan entre ellos todo siempre es cosa de niños y hay que entenderlo y o sea de nosotras siempre se ha esperado más comportamiento correcto educación ¿que seáis sumisas? bueno, si lo quieres entender así ¿buscaba un poco la palabra que parecía que querías decir? no no buscaba tanto sumisión sino más educación más pero sí, a lo mejor sumisión era mira es que yo creo que sí que en el pasado se ha buscado la sumisión pero en el pasado, o sea, me refiero nos han educado todos así pero es que hay dejes genéticos que es lo que la gente a veces niega yo creo que hay mucho esto, mira, lo comentamos ayer en la cena creo que hay mucha misoginia ¿era? eso ha odiado a las mujeres misoginia reprimida quizá que tú nos interiorizada igual que hay bueno, xenofobia machismo todas estas cosas creo que las hay interiorizadas muchas veces y quizá tú no te autopercibes como eso pero tienes algunos dejes genéticos y eso no quiere decir que seas mala persona o que seas lo peor pero que es normal es que nos han educado desde eso es decir sin ir más lejos tú si vas a una a un corte inglés por ejemplo de pequeños y cogías una revista para ver que te podían comprar tus padres en navidad la zona de las chicas eran nenucos cosas de limpieza cocinitas y la zona de chicos eran coches construcciones legos nos han educado desde eso y es algo en lo que hemos trabajado todos muchísimo y ahora estamos en un punto muy diferente y muy cercano a pues eso la equidad la igualdad etcétera pero el punto es nos han educado mucho desde esperar que la mujer sea educada callada hable bien y al hombre bueno al niño déjalo ser es cosa de niños si te pegas porque es un niño porque le gustas porque tal y eso es una realidad entonces una vez crecemos llegamos a el punto en el que se espera en un adulto que tú puedas bromear con chistas a lo mejor de humor mucho más negro decir muchas más barbaridades y es como es normal es cosa de chicos se espera o no se castiga de la misma manera y en cambio las mujeres cuando somos así yo creo que de las cosas que más impactaron en mí y por lo que mejor me ha ido es porque siempre he tenido mucho carácter y eso no se espera de una mujer al igual que eso me ha hecho tener muchos problemas y mucho hate también el éxito que tengo es un arma de doble filo es un arma de doble filo pero porque no se espera eso de nosotras y eso es una realidad entonces ¿qué ocurre? que eso también nos lleva a esta competición educada que se nos ha hecho a las mujeres de que nos tenemos que odiar entre nosotras nos tenemos que odiar y tenemos que luchar para ser mejor que la otra y no nos podemos apoyar que a partir de ahí vino todo lo de la sororidad del feminismo etcétera pero el punto con eso es que hoy en día está el término pick me que somos las bueno somos what the fuck uy uy esto es cerveza Abby acepta en riguroso directo no pick me son esto además no iba a hacer teaser pero voy a hacer un teaser de 10 segundos Abby acepta que es pick me acaba de joder todo el podcast además es que ¿qué opinas de Oslo? ya he parado para rematar y de Liori y de Auronblade basta por favor y lo dejo ahí todo ya para el teaser y luego se encuentra toma toma holo no va a haber teaser porque esto sale ya sale ya porque hay que sacarlo está calentito es que iba a decir somos las mujeres porque claro son mujeres por eso ha sonado bueno una pick me es la que deja mal en mal lugar o hace de menos a otras mujeres por quedar por encima y así atraer atención masculina ¿qué ocurre? después de explicar todo esto en redes es muy común ver como cuando funan a una mujer salen otras a criticarlas porque sabe que haciendo eso van a recibir muchísima aprobación masculina muchísima entonces por eso es muy normal que cuando funan a una piba veas a más pibas meterles cizaña que no a los tíos en parte por lo de pick me en parte por que del tío a lo mejor dicen es que es un tío entonces claro ¿crees que es más fácil salir de una funa es decir volver a tener una reputación mínimamente buena si te funan siendo hombre que siendo mujer? completamente completamente absolutamente ¿y por qué? juega o sea aquí sí que juega un poco el hecho de que las mujeres solemos ser más emocionales y sentimentales entonces si nos funan a nosotras a lo mejor nos cuesta un poquito más salir del paso que a un hombre y eso es cierto pero yo creo que es algo objetivo y que cualquier persona puede ir a ver que cuando se funa a una mujer no se la funa solo en tema debate vamos a discutir sobre lo que ha hecho esta vamos a hacerle citados hablando de lo que acabo de decir aquí no no las funas a las mujeres son mucho más proactivas hay muchísima gente que lo que hace es que cuando alguien una chica no les gusta lo que ha dicho ponme de ejemplo a mí ponme de ejemplo a Nymu van a ir a todas tus redes a acosarte de mil maneras mensajes privados twitter mensajes privados instagram posts de instagram tweets a tu stream a tu youtube a mí cada vez que me funan todas mis redes yo tengo moderadores pero así no puedo se llenan se llenan matas denigraciones a nivel más como mujer ya no va ni en lo que piensas ni en lo que eres como mujer te devalúas al que ellos no estén de acuerdo o se te funan y eso es algo que por ejemplo Lías y Cora lo del tema infiel ¿cuánto le ha durado? es que le sigue durando y no le van a soltar el brazo te voy a decir aquí una cosa yo creo que es objetivo que las mujeres lo tenéis más difícil para salir de una funa y que la cancelación puede ser más dura si lo ponemos en proporcionalidad es decir obviamente si tú eres Auronplay y te funan va a ser mucho más gordo que si te funan a ti por números pero si fuera en igualdad de condiciones sería más duro el caso de la mujer que del hombre pero también creo que es el tema de la emocionalidad el cómo se gestionan las funas y esto es una cosa que he analizado mucho con Nimu porque Nimu gestionó muy mal la funa que tuvo en su día con Dallas yo dije es que yo lo hubiera hecho muy diferente de entrada yo creo que si ella por ejemplo no hubiera ni respondido con lo de Coscu no hubiera pasado nada porque tuvo un cameo pero aquí estás tirándose de personal porque tú me pones los ejemplos de los tíos más funados un Coscu un Chocas y están constantemente cada vez que los funan ellos responden y citan y abren creo que depende mucho y para mí el caso Nimu es un claro ejemplo de cómo es como que hay una intencionalidad de ir a por mujeres con más es como que de parte de la audiencia interesa más meterse con una mujer que con un hombre completamente y por eso es como que por menos te hacen más es donde quería llegar es decir Nimu la funa que tiene la que tuvo con Dallas nace de que se hizo una foto con Coscu y otra con Germán ella estaba es argentina estaba en Chile con la pareja que tenía en ese momento y decía ¿a quién apoyo? porque uno era chileno y el otro era argentino es una gilipollez y ya salió Dallas es que esta está aquí apoyando es una chupa media y es más probable que le tiren más a ella por hacer esa foto que a la persona que realmente critica y hubo un momento en el que yo me pongo a ver loco en el tiempo Coscu ha recibido de todo y más pero me pareció que recibió casi más ella es como que es esto entonces yo lo que veo también es cómo se gestiona por ejemplo al ser más emocionales es más fácil que luego tendáis a responder de manera no digamos estructurada o sin una estrategia pero es que cuando hablamos generalizamos de esas maneras lo que estás haciendo es dejar bien a otro bando entonces ¿realmente tú crees que los hombres así a los que funan más responden de manera estructurada y correcta? es una muy buena pregunta porque yo diría que no pues la verdad la verdad no la verdad creo que estoy equivocado ahí ojo fíjate tengo ahí sesgos tengo sesgos me los has pillado me los has pillado te voy a dar el punto te voy a dar el punto y tú es por qué debe ser esto o sea es como puede ser que sea misóginia interlizada o sea es la respuesta a todo soy un misógino dios mío soy un misógino joder todos lo somos infiel misógino dios lo mal que estás saliendo en este podcast o sea esto no se va a subir nunca que no que eres muy buena persona yo lo que veo es puede ser y ahí va mi otro punto que sea para mí mucho más fácil empatizar con un hombre que con una mujer y que por eso es como bueno no lo he hecho tan mal no a ver obviamente lo he dicho mil veces lo de Cuscus está fatal o sea y él lo sabe lo ha hablado con él pero creo que también se llevó a un extremo de hecho yo también lo creo la chavala no era ni menor y yo estuve mucho tiempo pensando que era una chica menor al final yo también pienso que en todas estas situaciones no es tanto lo mal que esté hecho sino el bombo que se le da entonces si tienes a una persona detrás orquestando y instrumentalizando a esta persona para opacar otra cosa que es lo que ocurrió en ese momento se le da mucho más bombo y mucho más peso del que realmente tuvo que estuvo fatal y que esto se tenía que hablar que hubo cosas peores de las que no se habló tanto por hablar de eso también y volviendo al tema de Elia Sikora también te digo creo que a veces se gestiona muy mal ella por ejemplo ha sido la primera que ha intentado hacer como meme lo suyo o por ejemplo han atacado a alguien o alguien la han piado de infierno y dicen y es como no es el momento quizás no hay si eso te lo compro pero también creo que lo hubiese hecho el outcome hubiese sido el mismo es probable creo que ahí sí que la gente es mucho más dura crees que esto va a cambiar o esto se va yo creo que si siempre debemos cambiar a mejor yo creo que sí porque yo tengo fe en la humanidad en la sociedad yo creo que sí tú también creo que por ejemplo yo creo que va a cambiar pero no sé si voy a vivir para verlo es que creo que es algo que va de generación en generación fíjate tú no sé cómo van a avanzar las redes sociales puede ser pero no es tan fácil yo creo que faltan muchas mujeres por entrar en redes también autogestionarse mejor intentar entender que no hay que odiarnos tanto entre nosotras yo creo que en poco tiempo no hay que verlo ¡Gracias!